Una alternativa de educación de excelencia para nuestros aprendientes son los programas educativos de formación dual y de alternancia que se trabajan con las empresas Volkswagen, Audi y Drassenmayer, atendiendo a un total de 101 estudiantes. Con un trabajo arduo de seguimiento al desempeño escolar por todas las áreas de la universidad, hemos mejorado los indicadores de deserción y eficiencia terminal. La deserción escolar es ahora del 19.6% y la eficiencia terminal del 72.3%. Renuevo ante ustedes mi compromiso de inspirar para innovar, innovar para educar y educar para transformar. Renuevo ante ustedes.